Las tormentas serán de moderadas a fuertes con presencia en las tres zonas del país. Con mayor énfasis desde la zona paracentral hacia el occidente del país, se estima actividad eléctrica muy fuerte, inclusive algunas ráfagas de viento pueden asociarse justamente a la llegada de estas tormentas. El desplazamiento de la onda tropical se extenderá durante las próximas horas. Principalmente en la zona occidental del territorio nacional, donde estamos viendo que aún va a continuar inestable la atmósfera y va a generar algunas lluvias importantes. Las temperaturas por la mañana y la tarde serán cálidas, entre 32 y 33 para el centro y occidente y de 37 grados para el oriente. Temperaturas relativamente frescas en horas de la madrugada, 19, 20 grados sobre la zona centro y el occidente del país y la zona oriental con mínima de 23 grados. Y en el mar, los expertos informan que las olas han vuelto a la normalidad. Justamente tenemos cimar picado generado frente a nuestras costas en aguas profundas que rondan los 40 kilómetros por hora esos vientos que vamos a estar teniendo en esa zona, por lo que recomendamos precaución principalmente a las personas que se dedican a la pesca artesanal. Y se les recomienda a las personas que viven en zonas de alto riesgo estar alertas ante cualquier emergencia que puedan provocar estas lluvias. Para Teleprensa Canal 33, Jacqueline Martínez.